Mayor era un jodedor que controlaba to' un capo de los puntos, que lo tenía to' su familia era su coro, siempre andaba junto, hacían cuertos juntos y lo gastaban juntos pero había uno que quería ser duro, su apodo era sopecho, un tipo raro, un tipo crudo siempre se quejaba de lo que mayor pagaba, un sueldo de atleta pero a él no lo alegraba la envidia lo tocó y lo obligó a lo no supuesto, quería las conexiones, los clientes y todo el respeto quería to' los carros, la mujer y to' la prenda, los puntos, los aparatos, los clavos oye esta mierda, mayor tenía seteado un negocio con unos morenos, cuando lo hizo don sospecha to' lo estaba oyendo, oyo que día era, donde era, que hora era, sospecha calculó que esa vuelta era perfecta pa' salir de mayor y por fin hace ser rico, metí a mayor al medio pa' él salir limpiecito llegó el día, sospecha se tiró alante, estaba en el lugar casi media hora antes tocó la puerta, se la abrieron pero solamente, porque lo habían visto con mayor par de veces le preguntaron por qué estaba tan temprano, donde mayor estaba, los tipos estaban raros le dijo que mayor, di que estaba en el carro, hablando con su hermano que hace poco lo laquearon los tigres confiaron y le abrieron otra puerta, porque dijo que mayor lo mandó a hacer esa vuelta vio como veinte kilos, revie en una mesa grande, tenía que meter mano antes que se le haga tarde con sus cuarenta y cuadros perforó un tro de carne, aquel cuarto blanco el tipo lo pintó de sangre echó los kilos en una funda de basura negra, la puso en el baúl y callao dejó la escena fue a su apartamento, lo clavó y fue pa' atrás, en un taxi porque el carro lo mandó a quemar se partió en la esquina, escondido de mayor, ya la trampa estaba puesta pa' jodía mayor llega mayor y encuentra la primera puerta abierta, estaba armado y por desgracia viene el tipo y entra sospecha, aprovecha y marca el número emergencia, reporta un tiroteo y par de muertos en la escena en menos de un latido, policía donde quiera, y a mayor lo arrestaron saliendo pa' afuera sospecha se reía, al ver lo que quería, y a mayor, ay Dios mío, le cantaron vida sospecha no roncó, se hizo jefe a la mala, ya nadie lo manda, ahora es el que manda mayor siempre llamaba, y él no contestaba, y como él notaba, su mujer se la rapaba su cuarto le gataba, ni un beso le mandaba, toda semana en su máquina jangueando andaba todos los puntos controlaba, todo el mundo lo alababa, siempre el tipo se pasaba, de los otros hablando baba un día empericao se les zafó lo que había hecho, nadie se movió, todo el mundo se quedó piezo yo no estoy en rebote, no estoy en vuelta, yo no quiero caer preso, nada de esa vaina no confío en nadie, estoy en mi cuarto, y eso es lo que hay, yo mato a cualquiera por mi maldito cuarto a este duro no, como yo lo hice a mayor what the, oh, futa tu mamá huevo, para chubar el coro se quilló y aprovechó que estaba full, lo sacaron, lo amarraron y lo metieron al baúl prendieron una vaina y comenzaron a picarlo, encontraron parte de él en cinco diferentes estados más nosledores el coro se queden puestos Nunca me vardamos, alemiertamente